Ahí está pues, tu fino maestro gelatero. ¿Dónde quedó? Ahí chupando cerveza con los González. ¡Lárgate de mi vista! ¿Dónde quedó el mar Mediterráneo, la costa amalfitana? ¡Tremendo fraude! ¡Ahí está jalando y la vaina! ¡Y cae a la tierra! ¡Y cae! Tío Diego, ¿cómo te fue en el baile? Hice todo lo que me pediste. Y esve a mi mami a la azotea para que la veas bailar. Los niños se inventan cada cosa. ¡Ay, pero mire cómo le escapa la boca al niño! ¿Sí? No, no, no. ¿Cómo me está tocando? ¡Claro! Tú se pones bueno, tú y yo adentro, a tu nocidito. ¡Claro! ¡Tú ideaste todo esto! Yo planeé todo esto, Fran, pero ¿de qué estás hablando? Creíste que Luigi cometería el mismo desliz de Mariano. Y orquestaste todo esto para que vea a Teresa bailar. ¡Ay, qué feo, don Diego, ah! Y también estás detrás de esto. ¿Por quién me tomas, Fran? Por la rata inmunda que eres, ¿por quién más? Vete a tu casa, hijito, vete. Sí, Nani. Fran, entiendo que estás decepcionada, pero yo no soy responsable de los gustos vernaculares de tu macarrone. Y yo dudando de Luigi, que es un caballero a carta cabal. No, no. Los caballeros no se juntan con la chusma. Tiene razón, don Diego. Pase, doña Francesca, y no se junte con esa chusma. Sí, Claudio. ¡Chuma, chuma, pu! ¡Ay! 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 Madame, ¿cómo le fue? Fue Diego quien mandó a Teresa a bailar en su azotea. ¿Cómo? Quiere hacer quedar a Luigi como un tipo vulgar para que yo me decepcione. La maldad de ese gusano narizón no tiene límites. ¡Yo solo seguí las órdenes de Peter! Claudio, anda por la escoba. Sí, Pito. Fue él, fue él quien me habló del italiano maledetto. ¡Lo odia con todo su ser! ¿Que yo? Mira, está mal de la cabeza, está hablando estupideces. Fue él, tu mayordomo fiel. Él movía mis hilos. Madame, yo creo que su ex se está metiendo porquerías. Sal inmediatamente de mi casa o llama a la policía. Francesca, primero tienes que saber la verdad. ¿La verdad? ¿Tú me vas a hablar a mí de verdad? ¿Tú que tienes el tupé de culpar al bueno de Peter? Seguro también tiene la culpa de la pedorreada. Tal vez le echó algo a la Ocopa sin que yo me dé cuenta. Tiene sentido. ¿Eres un traicionero? Teníamos una alianza. ¿Qué alianza ni qué ocho cuartos? Todo el mundo sabe que a usted y yo no lo soporto. Mejor vete, Diego. No, Francesca. ¡Fuera! ¡Fuera, ratasque! ¡Rosa! ¡Fuera, aquí! ¡Fuera, a hablar! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¿No habrás visto este narizón mentiroso? Eso me pasa por confiar en ese mayordomo de pacotilla. Yo pelearé solo mis batallas. Se me acaba de ocurrir un plan genial. Diego, luego de escuchar tus planes para desacreditar al italiano ese y lo mal que te acaba de ir con Francesca, te pregunto. ¿No has tenido suficiente ya? ¿Por qué no escuchas primero y después me dices? Mira, se me ha ocurrido contratar a dos actores para que se hagan pasar por hijos de Luigi. Pero tú te estás escuchando y que le digan a Francesca que él era un alcohólico, que los abandonó, que nunca les pasó pensión. ¿Qué te parece? Que es lo más estúpido que he escuchado. Bueno, en tu caso es difícil porque has dicho demasiadas cosas estúpidas. ¡Fuera de acá, arrimado! ¡Dame caso, déjalo! Que lo deje, que lo deje viviendo en mi casa, desayunando, comiendo, cenando, almorzando todo con mi mujer, de ninguna manera. Te vas a meter en más problemas y vas a hacer que te odie más. No, eso es imposible. Tú no aprendes de tus errores, ¿no? ¿Errores? ¿Qué errores? A mí ningún Luigi Corleone me va a atrasar. Aquí lo tiene doña Francesca, sano y salvo. Gracias, Claudio. ¿Puedes retirarte? Permiso. Y, Francesca, ¿cómo te fue en las corporaciones? Estupendamente. ¿Y así con los vecinos? Ah, Pepe y Tipo son dos personas muy especiales. Sí, son muy especiales, sí, sí, sí. Me causaron muy buenas impresiones. ¿Sí? ¿Y Teresa? Ma, esa chica me parece que está mal de la testa, ¿eh? Dice cosa incoherente. Conseguí entradas para el teatro. ¡Qué felicidad! Salimos a las siete. A la hora que tuvieras, carísima. Permiso. Charito. Fran. Fran. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me cuchareas? No, no, no. Te estoy cuchareando. Ahorita no, pero hace un rato me estaba cuchareando. Es que me metí aquí a dormir contigo en la madrugada. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Me puse a pensar en la mafia italiana y prefiero dormir aquí contigo que con los peces. Ya, anda a tu cuarto mejor. Hablamos después. Ya, pero no de esto. No. Oye, yo tengo amigos en la policía por si acaso, ¿ah? No, no, no entiendo. He grabado videos y mis amigos los tienen y saben perfectamente qué hacer si me llegara a pasar algo. Nunca pito. ¿Tú sabes con quién vivo aquí? Con Coqui Reyes, bravo de bravos. Ampón número uno de este país. Así que no te metas conmigo, italiano. Maestro, ¿estás loco? Vamos para allá. Ok. Diego. ¡Ay! ¿Qué, qué, qué, qué tienes? Que me encontré con el italiano y le puse las cosas bien claras. Le dije que si me pasaba algo, todos mis amigos ya estaban advertidos. Eso sí, le tuve que dar tu nombre. Le dije que tú eras uno de los bravos, bravos de la mafia. ¿Y para qué me metes a mí en tus cosas? Porque me hizo así, con el dedo, como que me iba a degollar. Pero yo ya no le tengo miedo. ¿Ah, no? Ah, por supuesto que no. Consígueme un arma. ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? ¿Te da risa el hecho de que me vayan a matar? Ay, no. Ay, el italiano te dio plata para que me eliminaras. ¿Coqui? ¿Coqui Reyes? No. ¿Y yo qué te había empezado a agarrar? Cariño, eres un mercenario de porquería. Y te di techo. ¿Y así me pagas? No. No. ¡Auxilio! ¡Policía! ¡González! ¡No! ¿Qué eres un psicópata? ¿Te da placer ver sufrir a tus víctimas, Coqui? Por favor, no. Coqui, si el italiano te pide ver mi cuerpo, matas a otro y lo cambias por mí. Por favor. Por favor, Coqui, no. Mira dentro de tu corazón, recuerda, Coqui, no. ¿Qué pasa? ¿Los nervios te dan risa? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, qué gracioso. Diego, Diego. A ver. Lo del pescado fue una broma. Yo lo compré. Yo inventé todo el cuento de dormir con los peces. ¿Tú qué? Lo hice para que dejes tus planes estúpidos de desacreditar al italiano ese. ¿No te das cuenta que con eso solo lo juntas más con Francheca? Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Claro. ¡Huye, cobarde! Por si acaso, todo esto fue una actuación. Estaba esperando que te acercaras para meterte un golpe. Y eso de que te estaba agarrando, cariño, es pura mentira. ¡Mentira! 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 Gracias por ver el video.